Se murió el rengo mariano Azote de la frontera Dejó su pata de palo Pa' que recuerden quién era Nadie ha sabido por qué Se murió el rengo mariano Dicen que fue una mujer La que le dio de balazos Nomás porque un día lo halló Fui dormido en otros brazos Otros dicen que la ley No siguió por contrabando Que lo agarró un coronel En la sierra de Durango Que acabaron con él Cuando lo venían bajando El rengo pata de palo Se paseaba por los pueblos Jugaba mucho dinero En carreras de caballos Lo que ganaba en albures Siempre lo perdían los gallos Donde llegaba mariano Se alborotaba la raza Y las muchachas bonitas Se quedaban en su casa Aunque era un rengo marcado Era muy enamorado Ya salió de su pueblo Y nadie lo volvió Y nadie lo volvió a ver Mato la policía O tal vez una mujer Muchos amores le lloran Porque él sí sabía querer Se murió el rengo mariano Azote de la frontera Dejó su pata de palo Pa' que recuerde en quién era ¡Gracias!